He decidido estudiar mi máster en España porque quería mejorar mi español, pero sin perder tiempo. Entonces quería estudiar, pero también aprendiendo la lengua al mismo tiempo y no solamente hacer un curso de lenguas. Y también creo que es muy bien para mi carrera porque estudiando el turismo, el turismo es muy importante para España, es un sector muy importante y por eso también hay programas muy buenos para estudiar turismo. Era muy fácil encontrar el máster, solamente he buscado en Google, en Internet y hay un montón de información sobre todos los másters que puedes hacer en España. Y sí, entonces en los sitios web de las universidades hay un montón de información y he llamado a las universidades para obtener más información y también sobre los requisitos para extranjeros para poder estudiar aquí. Los trámites administrativos para hacer el máster no son tan complicados, creo. También si el máster es en español, normalmente no es necesario hacer una prueba de los conocimientos de español. Es suficiente si ya has estudiado el español en tu país y si puedes certificarlo de alguna manera, pero normalmente creo que no es necesario hacer un examen oficial. Si se pasa todo en línea, entonces no es tan difícil de hacerlo. Hay muchos estudiantes que estudian en España en Alemania. Yo conozco mucha gente que hace Erasmus sobre todo, entonces también he conocido las posibilidades de otra gente que ya han estudiado en España. Y si me han podido decir cómo funciona todo, cómo es estudiar en España, cómo hay que solicitar el máster. Creo que el sistema educativo en España no es tan diferente porque creo que ahora en Europa el sistema es muy similar. Solamente creo que hay unas diferencias en la duración de los programas porque en Alemania normalmente es tres años para el grado y dos años para el máster. Pero en España normalmente suele ser cuatro años para el grado y solamente un año para el máster. Entonces para mí también ha estado bien poder terminar mi máster en solamente un año y no en dos. La titulación española puede aportarme mucho para mi vida profesional porque conozco el país, conozco la lengua, conozco la cultura. Entonces creo que puede ser valiente para una empresa alemana que hace negocios con empresas españoles o con clientes españoles. Además no voy a tener ningún problema para la acreditación del título y se puede validar en Alemania o en otros países de Europa porque sí, es un máster oficial. Gracias. 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 Gracias.